¡Suscríbete! Luego nos llaman Forofos de la tía mía. A ese no le llegamos ni a la suela de los zapatos. Tuvo que hacer falta para detener esa acción. El balón queda suelto tras esa entrada. ¡Estancio! Menudo hueco le han dejado en la banda. Ya lo saben, mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. Tiene mucho terreno libre por delante. ¡Tarida! Definición casi perfecta. Tú lo has dicho, Manolo. Casi. Radu. Chirichés. La pelota va a ser del rival. Puede aprovechar el espacio. Un médico a este tío le ha dado una lipotimia o algo. ¡Qué va! Lo que pasa es que lo ha hecho fatal. ¡Antonio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Oh, sí, lo gol! Y es el primero del partido. Podría ser un gol importantísimo. ¡Qué bien lo ha hecho, de verdad! ¡Cómo ha metido el balón abajo y a un lado! Ahí era prácticamente un milagro que llegara el guardameta, Manolo. Le ha pegado con mucha clase. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. ¡Tiene toda la banda a su disposición! ¡Centro el área! Le ha pegado demasiado desviado. No tenían otra opción tras la presión. ¡Pelotazo a la banda! ¡Rado! ¡Estancio! Mete un balón en la zona de peligro. Pues con este gol la ventaja han ampliado los goles y ya empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Volvemos a ver el gol en esta repetición. ¿Cómo se ha deshecho del defensor? La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Cortan la pelota. ¡Cortan la pelota! ¡Rado! ¡Chiriché! ¡Rado! ¡Buena decisión dejándose que... Hace bien en no cortar la jugada. ¡Pierden la pelota! ¡Pierden la pelota! ¡Pierden la pelota! ¡Pierden la pelota! ¡Sale por el lateral! Pues parece que le aplazaba la sanción, pero no. Pero no se la perdona. ¡Tarjetita por aquí! Hacía siglos que no oía esa expresión. ¡Estancio! ¡Rado! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Qué intercepción tan bien medida! ¡Pierden la pelota! ¡Chiriché! ¡Pierden la pelota! ¡El tiro queda en nada tras el desvío! ¡Sin peligro! Está claro que no ha pegado bien al balón. ¡Cuánto descuentan, Antonio! ¡Un minutito de descuento! ¡Una decisión acertada bajo mi punto de vista! ¡Entendido! ¡Gracias! ¡Gracias! Tercera jornada de la fase de grupos y ya lo saben, la segunda parte de este encuentro acaba de comenzar. ¡Gracias! ¡Córner, buena mano del guardameta! ¡El balón sale del terreno de juego! ¡Será córner! ¡Córner bien sacado! ¡Interesante jugada el solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. ¡Y gol! ¡Gracias! 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 Y han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local y la grada estalla en Víctores. ¡Huele a cambio! ¡Gracias por la información, Andoñito! Misión cumplida, recupera el balón. ¡Atención que el pase es robado! ¡Les están poniendo un puente de plata! ¡El cuero queda suelto tras la entrada! ¡Andone! ¡Puede seguir avanzando! ¡Centro el área! ¡El centro llevaba buena intención, pero el atacante no logró alcanzar la pelota! ¡Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡Andone! ¡Puede ser gol! ¡Qué bien, Paco! ¡Y sacarán de esquina! ¡Allá va la pelota buscando! ¡Alguien que la remate! ¡Se lleva el balón con peligro! ¡Darida! ¡Ataque cortado! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! ¡Qué peligro lleva esa contra! ¡Nadie le estorba! ¡Puede sacar el centro! ¡Arriba la pelota se va a Cuenca! ¡Buena entrada y manda la pelota fuera! ¡Fuera! ¡Ruiz, hay noticias de pie de campo! ¡Hay algunos jugadores locales calentando! ¡Puede que haya un cambio en el equipo! ¡Antonio, gracias! ¡El balón es suyo! ¡Buena entrada! ¡Prueba el centro! ¡Pero la defensa recupera el balón con facilidad! ¡Paco, se me hace muy raro que esta afición anime tan poquito como hoy! ¡Se cuela entre la zaga rival! ¡Ojito que vuelve el peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha conseguido un gol de bandera! ¡No es fácil tirar tan raso! ¡Vaya control! ¡Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra! ¿Qué me dice de eso, Paquito? ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancaba en el momento preciso. Luego encarada al portero y ¡pumba! ¡Estancio! ¡Antoñito, dime cuánto queda! Pues ahí lo tienes, hermano. Dos minutitos más que nos regala el árbitro. ¡Gracias, Antoñito! Suena el pitido final y el equipo visitante parece contento con la victoria que se lleva. Han ganado con holgura. No parece que les haya costado demasiado superar a sus rivales en este encuentro. ¡Qué partido nos ha dejado! ¡Qué lección de fútbol! ¡Paco ha sido impresionante! ¡Muy bien!